Después de estar viviendo unos meses sumamente difíciles, lamentablemente Leticia Calderón acaba de publicar una noticia muy triste. Con sus propias palabras a través de su cuenta de Twitter la actriz informó que su padre acaba de perder la vida. Con un breve mensaje ella compartió la pérdida de su padre el señor Mario Calderón. En su cuenta oficial Leticia Calderón escribió Esta actriz de Televisa no quiso dar más detalles al respecto, pero era bien sabido que el señor Mario Calderón estaba internado debido a que tenía complicaciones por el padecimiento mundial. Fue la propia Leticia Calderón quien dio esta noticia, después de que ella también saliera del nosocomio, donde de igual manera ella estuvo internada a causa de esta enfermedad. A pesar de esto la actriz no confirmó que esta haya sido la causa de que su padre partiera de este mundo. Hace unos días la salud de Leticia Calderón también fue alarmante, primero cuando se supo que ella tenía este padecimiento, y luego su hospitalización a causa de esta enfermedad, con un mensaje a través de su cuenta de Twitter publicado. Este pasado 14 de enero Leticia escribió Un par de días después la preocupación aumentó muchísimo, cuando trascendió que Leticia Calderón estaba hospitalizada. En esta misma red social ella comentó Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo, gracias a todos y todas por su preocupación. Addis Tuñón, la presentadora del programa de primera mano, confirmó que Leticia Calderón le escribió a su WhatsApp para informarle que efectivamente ella estaba en el hospital internada. En ese momento la conductora agregó que los hijos de Leti se habían quedado al cuidado de sus hermanos. Afortunadamente el pasado 21 de enero, la propia actriz reveló que ya no estaba internada. Con un mensaje en esta misma red social la actriz escribió Dios, qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá. Gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos y amigas, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. Gracias. Gracias. La actriz de Imperio de Mentiras en ese momento no reveló quién era el familiar que todavía seguía internado. Después de este trago tan amargo, Leticia Calderón también involucró a sus hijos. Carlo y Luciano, aún menores de edad, también resultaron contagiados con este padecimiento. A través de una llamada telefónica con el programa Despierta América, la actriz confesó que ella, estando en el hospital, mandó a que le hicieran otra prueba a sus hijos. Luciano siempre estuvo positivo y Carlo todo el tiempo negativo. Pero a los 15 días de hacerles esta prueba, ahora los dos habían salido positivo. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo algún síntoma. Leticia Calderón se preguntó. ¿A ellos se les medica? ¿Es como la resaca? ¿Qué cuidados debo de tener con ellos? En esta llamada, Leticia Calderón añadió. Si ellos están asintomáticos y ya pasaron los días de la enfermedad, del primer niño lo que decimos es que él está sin contagiar, puede hacer su actividad normal. Ahora, si persiste un síntoma, por ejemplo, fiebre o tos, es mejor volverles a hacer la prueba. Después de haber dado a conocer la triste y muy lamentable noticia de la pérdida de su padre, Leticia Calderón no mencionó nada más al respecto. Por eso nosotros en este video queremos rendirle homenaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida. Del señor Mario Calderón, padre de la actriz Leticia Calderón. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que toda esta situación lamentablemente todavía no termina, así que todavía tenemos que cuidarnos mucho. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.